Seguimos con historias hasta la una de la tarde aquí haciéndole el aguante a la programación de Radio Rebelde a las 11.27 de la mañana y ayer se dio otro momento histórico en la República Argentina, en este caso en la provincia de Buenos Aires, porque se presentó la guía de implementación de la interrupción voluntaria del embarazo justamente en la provincia de Buenos Aires, algo que parecía tan lejano, solo 72 horas después de promulgada la ley ya se presentó esta guía, así que da y mucho para hablar de este tema y justamente vamos a hablar con Estela Díaz, que es ministra de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, Estela, ¿cómo estás? Acá Nahuel te saluda. Hola, ¿qué tal Nahuel? Bien, muy bien, buen día. Muchas gracias por estos minutos y, bueno, ¿qué nos podés contar de esta guía que presentaste vos ayer con el ministro Goyán, entre otros ministros? Sí, la verdad que, bueno, quisimos dar una respuesta rápida, vos señalabas las 72 horas, pero salió la ley, de hecho que nos alegra, nos sentimos obviamente parte de eso, con el ministro Goyán incluso participamos del debate que se dio en las comisiones, en la Cámara de Diputados, y, bueno, una vez salida la ley, se quería dar una respuesta rápida, la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población, cuando miran los indicadores de la problemática de salud que traía la clandestinidad, bueno, el 40% de esos problemas también ocurren en esta provincia, así que nos parecía crucial dar este respaldo, esta señal política y que los sectores de salud de la provincia tengan certeza respecto a cómo actuar, así que eso es lo que se establece en la guía que elaboró el sector de salud, la dirección especialmente encargada del programa de salud reproductiva, así que, bueno, con gran satisfacción poniendo en funcionamiento una política que amplía derechos. Te hago, bueno, te llevo al campo de lo concreto, una persona gestante que ya en la provincia de Buenos Aires podría estar pensando en interrumpir su embarazo, ¿a dónde tendría que acercarse? ¿De qué manera sería? Bueno, ¿cómo es este tema? Una aclaración en eso, la vigencia es a partir del 24, porque en verdad, cuando se publica, vos podés poner en el decreto de promulgación que está a partir de que se publica en el boletín oficial. Como esto no hizo lo nacional, es según nuestra normativa vigente a los ocho días. Bueno, esto se concreta, el 24, nosotros lo que pusimos en la resolución conjunta de la guía que hicimos salud y el Ministerio de las Mujeres es que entraba en vigencia junto con la ley nacional. Y en realidad se tiene que acercar... Este domingo, entonces. Sí, este domingo. Exactamente. Se tiene que acercar al centro de salud o al hospital que tenga más cercano, y bueno, allí seguramente tendrá lugar de atención ginecológica, el centro de planificación, como se llame. Posiblemente esta persona ya conozca el lugar, vaya habitualmente para controles, los controles anuales que se deben hacer, del PAP y todas estas cuestiones, y plantea la situación, que está con una gestación que no desea continuar, y ahí el profesional de la salud que la atienda tiene que verificar el tiempo gestacional, y bueno, inmediatamente es una práctica. Acá la incorporación, nosotros ya teníamos aborto por causales, que era legal, ¿no? Cuando era peligro para la salud, la vida o la violación. Esto sin plazo de tiempo. Ahora se agregó el aborto por plazos, solo por la voluntad y el pedido de la mujer, hasta las 14 semanas. Este primer trimestre es una práctica sencilla, ambulatoria, medicamentosa. La provincia ya cuenta con misoprostol, que compró el laboratorio público, que ha comprado para las interrupciones que ya eran legales, y además ha estado trabajando con los programas, con las distintas regiones sanitarias. Nosotros tenemos 12 regiones sanitarias, y se hizo un trabajo grande este año con eso. Así que, bueno, esto es lo que tiene que hacer. La ley dice 10 días máximo para dar respuesta. Le indicarán, de acuerdo a las características, bueno, lo que en una consulta de este tipo se pregunta, y las pastillas del misoprostol, el Estado las tiene, el sistema de salud las tiene, se les proveen, ahí verán si ellas, si se lo quieren colocar en el lugar, si lo quieren hacer en su casa, y después tienen que ir a un control. Después siguen con un seguimiento, obviamente. Bueno, con un control. Pero es una práctica sencilla, digamos. Que la gran tarea, y esto es lo que charlamos con salud de provincia, es que se avance en que la atención primaria de la salud, que depende de los municipios, que son las salitas, los centros de salud, que allí se haga esta práctica. Porque, bueno, allí es en general a donde van las mujeres a buscar los métodos anticonceptivos. Y sería lo ideal, ahí tienen la relación con su ginecóloga, ginecólogo, con médicos generalistas que las atienden en esta práctica. Entonces, lo ideal es que vamos a trabajar mucho también para que crezca la atención primaria de la salud, porque además esto también va a ayudar a descomprimir el segundo nivel. La llamada cláusula de conciencia que tanto se habló y se está hablando en estos días, ahora que ya está promulgado y que ya está presentada la guía. ¿Ustedes lo ven como un problema real y concreto que puede ser un problema en la provincia de Buenos Aires para llevar a cabo estas interrupciones de los embarazos? Mira, en la provincia, yo te decía, se trabajó mucho este año. Nosotros la primera, justo recordábamos que hace un año hicimos la primera resolución conjunta de salud y nuestro ministerio, que era adoptar el protocolo ILE que tenía Nación, que la exgobernadora de Lidal lo había derogado en la provincia y no lo implementaba. Nosotros lo adoptamos y a partir de eso se trabajó. Hay una red de servicios en la provincia de Buenos Aires que articulan por regiones y hoy se están garantizando los abortos en todas las regiones sanitarias. Más o menos ya se conocen los efectores, se saben los servicios que tienen reparos. ¿A dónde había? Yo pongo un ejemplo, soy además de la ciudad de La Plata, pero un hospital que hacía en general la objeción institucional, algo que está absolutamente prohibido, pero era el Hospital San Martín de La Plata, porque tenía jefes de servicio que estaban en contra de la práctica. Incluso obstaculizaban el acceso a la ligadura a tu área, y que es un método anticonceptivo, que puede elegir una mujer que la ampara absolutamente la ley y es una decisión personalísima. Hasta eso ocurría. Bueno, este año se ha trabajado muchísimo y en el hospital las ILE, las que ya eran legales, se hacen sin ningún tipo de dificultad en el Hospital San Martín de La Plata. Así que hay un trabajo muy grande que se ha hecho en el año, con lo cual el sistema en general puede haber problemas, pero no van a ser mayores, o hay circuitos para enseguida encontrarlos y dar respuesta. Leyendo la guía que se la puede conseguir en internet, primero te pregunto eso, la guía que es muy interesante realmente, por ahí a veces es difícil ir a preguntar cara a cara a un centro sanitario, ¿la guía se la puede conseguir en internet? Está en la página, por ejemplo, del gobierno de Buenos Aires, ¿no?, de la provincia. Sí, es una guía de todas maneras, que fue organizada especialmente para los profesionales de la salud y para funcionarios responsables. No es una guía de difusión, digamos, porque por ahí tiene una técnica, porque les explica todo el circuito que se hace cuando llega, qué establece la ley y cómo deben hacer con el procedimiento sanitario. Eso por ahí tan detallado no es de interés, porque no es de divulgación de derechos o de una campaña de comunicación sobre el derecho y el acceso, que es algo que ya se está haciendo desde el programa de salud reproductiva, el Ministerio de Mujeres de Nación, y cualquier duda, además, hay un 0800 de salud sexual que atiende todos los días de la semana al que se puede llamar y que del lugar del país, de la provincia que se quiera, se llama y va a dar respuestas respecto al cumplimiento de esta ley y a los derechos que están garantizados por la ley. Perfecto, perfecto, ahí está. El 0800 lo tengo acá para comentarlo justamente, 0800-222-3444. 0800 lo digo mejor, 222-3444. Si quieren llamar ahí, entonces van a recibir información de primera mano. Bueno, algo que vi en la IA que me interesó, es hasta la semana 14, esto ya sabemos, es la famosa IA, interrupción voluntaria del embarazo, y después, a partir de la semana 15, entraría lo que ya estaba antes, que es la interrupción legal del embarazo, que tiene, bueno, varias causales, una de esas es por violación, obviamente, un tema muy difícil, pero justamente me parece interesante que como es un tema tan difícil que a veces se tarda años en hablarlo, las mujeres que sufren esto, para irse del aborto no hay que hacer una denuncia policial, solo una declaración jurada, ¿no? Exactamente, cuando la causal esto ya era así, en realidad lo que hace esta nueva ley, la 27610, es repetir las causales que ya estaban en el Código Penal desde 1921, que era el artículo 86, inciso 1 y 2. Lo que plantea es que solo la declaración de la mujer planteando que esto es así, sin necesidad, porque además, como es un delito de instancia privada, no es que estás obligada a hacer una denuncia frente a las situaciones de violación, entonces eso no quita que si lo pide la interrupción, esto ha sido así ahora, lo afirma en su consentimiento informado y plantea que esa es la situación, las causales tienen que ver con eso, con situaciones de violación, a veces puede ocurrir que el shock traumático haya hecho un proceso de que la persona o no hizo, o no fue una consulta previa que le dieron el kit de anticoncepción de emergencia, o la violación es intrafamiliar, como pasa incluso en la inmensa mayoría de las violaciones en la infancia, en la juventud, y entonces ahí hay silencio, vergüenza, ocultamiento, miedo, frente a eso, y entonces se enteran de la gestación cuando está muy avanzada, por eso pasa lo mismo con problemáticas. Sí, ahí se nos cortó, Carlos. Ahora vamos a, vamos a, sí, a ver qué es lo que pasa, se perdió la señal, Bianchi, ahora te aviso. Se perdió, de última, ya estábamos, si intentamos una vez más, entonces con, con Estela Díaz, que es la ministra de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, que presentaron la guía en la Provincia de Buenos Aires para la implementación justamente de la IBE, y todo lo que nos estaba contando, todo lo que nos contó, realmente ya andamos bastante en la nota, era muy interesante, muy interesante, llegó el día, ¿no? Parecía todo tan lejano, porque además cuando se aprobó la ley estaban las amenazas de la judicialización, las amenazas de, de las amenazas de la cláusula de conciencia. A ver, Estela, te escuchamos ahora, a ver. Se cortó, acá estoy, acá volví, pero bueno, la verdad que te escuchaba con eso, estamos con, con mucho entusiasmo, porque muchos años fueron de lucha, de organización, de reclamo para que esta ley se haga realidad, y a una le parece un poco mentira, pero es así, no solo que está sancionada, sino que en el caso de nuestra provincia ya estamos trabajando para la implementación. Estela, ¿qué tal Carlos? Te saluda. Te saluda. Yo pido perdón por anticipado por arruinar esta nota hermosa con una de las mejores noticias de los últimos años, pero estaba viendo una foto de Patricia Bullrich y Carolina Píparo, y Patricia Bullrich que fue una de las personas que en el Congreso se encaró de obstaculizar este debate por la legalización del aborto muchos años. Se junta para darle un respaldo a Carolina Píparo que tiene responsabilidad como funcionaria en La Plata para atender a las víctimas. ¿Qué opinas de que siga en su cargo Carolina Píparo después de lo que pasó, después de que ella y su esposo estén acusados de homicidio en tentativa, de abandono de personas? ¿Qué te parece? Mira, a mí me parece que ella, en realidad, quien está imputado por esos delitos es él, ella era su acompañante, en el auto arrastró una moto como 400 metros, dejó a las personas accidentadas tiradas, se fue, es una actitud de un desprecio por el, pensando que haya sido un accidente, en realidad las imágenes muestran incluso intencionalidad en ese choque, y la verdad que nada justifica esa actitud, mucho menos para quien tiene una responsabilidad pública como funcionaria de asistencia a las víctimas, nada explica además que traten de hacer como han hecho ella varias cantidades de veces que es revictimizarse, por el hecho que le ocurrió hace 10 años o porque la habían robado o intentado robar hacia una hora, hacia una hora o hacia 10 minutos, no le pasas por encima con la moto a los jóvenes los arrastrás y te vas, eso además tiene detrás un prejuicio para mí muy fuerte porque está demostrado que los chicos de esas motos venían a ver los muñecos que se queman para quienes no conocen, la ciudad de La Plata tiene la tradición de la quema de muñecos, cientos de muñecos se queman el 31 después de las 12 de la noche y vienen gente de todos los barrios a verlos pero ahí hay un prejuicio previo agravado a lo que te venía señalando que es que si sos joven sos morocho sos de un barrio de La Plata andas en grupos con amigos y en moto para eso sos un motochorro y ya no habla de chicos en moto habla de los motochorros todo eso es muy grave porque las personas que tienen que defender a las víctimas tienen que tener empatía con la otra persona sensibilidad frente a lo que le ocurre y la verdad que lo que hicieron como mínimo en el caso de ella es abandono de persona y una actitud absolutamente reprochable desde lo personal ella debería haber dicho paremos y asistamos a estas personas si es que eso fue un accidente ¿no? Estela Díaz te agradecemos estos minutos aquí en Arriba Quemando el Sol Bueno buenos días gracias